Y en Guanajuato muere otra niña tras caer de un juego mecánico a una altura de 10 metros. La pequeñita salió expulsada, iba sentada en las piernas de su mamá. Autoridades informaron que el juego no tenía permiso para operar, además de que la edad mínima para subir a este juego es de 10 años de edad. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.